Luego de recolectar la leche de los tambos, los camiones emprenden un camino que los llevan hasta nuestras plantas clasificadoras, donde analizamos la leche y la clasificamos según su calidad. Luego, la leche se dirige a una de nuestras plantas de elaboración. Les presentamos nuestro complejo industrial Pascual Mastelone, ubicado en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Ese camión que ven ahí abajo se llama camión cisterna. Adentro de esos tanques hay miles de litros de leche cruda que viene fría para conservar su pureza. Una vez que ingresa a la planta, se dirige por una calle interna hacia el muelle de recibo de leche. Cada día tenemos más de 100 camiones que entran y salen de estos muelles que ven ahí. Para que la descarga sea ordenada, tenemos un sistema de carteles que les indican a los choferes cuándo es el turno de ingresar y en qué calle. Ahora sí, nos toca a nosotros. Es el momento de descargar. Este sector cuenta con diferentes calles donde los choferes ubican sus camiones. Luego, por la parte de atrás del camión, conectan las mangueras y comienza la descarga de leche. La descarga demora unos 20 minutos aproximadamente, dependiendo de la cantidad de leche que transporten. Una vez que el camión descargó el total del contenido, avanza hasta el final de la calle. En ese lugar se conectan otras mangueras para realizar el lavado automático de la cisterna por dentro. El 40% del agua que utilizamos para el lavado se recicla. Además, se controla la cantidad de agua que se usa para que el proceso sea sustentable. Una vez que el camión se lavó por dentro y por fuera, queda listo para un nuevo viaje. Esos inmensos tanques que ven ahí abajo, es donde se encuentra la leche cruda que acabamos de descargar de los camiones. Los tanques están compuestos por una doble pared de metal, por las que circula de forma constante agua helada que mantiene la leche fría. ¿Se imaginan cuántos litros de leche entran ahí? Los tanques contienen entre 120.000 y 250.000 litros de leche. Desde aquí, la leche se transporta por cañerías hasta el sector de pasteurización. Aquí comenzamos un proceso muy importante para la elaboración de todos nuestros productos. La pasteurización. En los pasteurizadores calentamos la leche a 75 grados durante 29 segundos, y así eliminamos la mayoría de las bacterias que contiene que son propias de la leche. Luego de esto, la enfriamos y la dejamos lista para que continúe su recorrido. Eso que ven ahí son las desnatadoras. Estos equipos nos permiten separar la crema de la leche. La crema se envía por las cañerías al sector de manteca y crema para elaborar y envasar estos productos. En cambio, la leche descremada que separamos en este lugar se utiliza para elaborar productos que contienen menos cantidad de grasa. Nuestros colaboradores controlan constantemente los diferentes procesos que llevamos a cabo en la elaboración y envasado de nuestros productos. Aquí los podemos observar supervisando y verificando que todo funcione perfectamente. Los dejamos seguir trabajando y nosotros continuamos con el recorrido. De nuevo arriba. Miren para sus costados y disfruten de una vista panorámica de toda nuestra planta. Aquí tenemos 11 tanques que contienen la leche ya pasteurizada. Esos tanques tienen 250 mil litros de capacidad. Del otro lado de la calle tenemos otros 3 tanques de 350 mil litros de capacidad y son los más grandes que tenemos en la planta. Dentro de estos tanques la leche se mantiene fría ya que poseen el mismo sistema de enfriamiento que los de leche cruda que vimos anteriormente. Desde aquí la leche pasteurizada comienza a distribuirse por las cañerías hacia los diferentes sectores de producción. Así terminamos esta parte del recorrido 360 grados por nuestra fábrica. Luego empezaremos a conocer en detalle cómo se elaboran todos nuestros productos.